Lo que yo no le puedo garantizar a usted, desgraciadamente, es que en España no haya desahucios. Pero ni yo, ni usted, ni nadie. Es que se piensa usted que si golpean a la izquierda ni a algún sitio no va a haber desahucios. Ustedes han estado gobernando en Andalucía y había desahucios. Había desahucios. Claro que había desahucios. A ustedes les encantan determinadas actitudes, como es las casas ocupas, y ustedes las apoyan y les parecen que es muy... Pues mire usted, yo creo que no, que tiene que haber algo reglado que funcione en un sistema. A nosotros no somos partidarios de esas actuaciones. Pues mire, hay cosas que nos diferencian. Pero nada más. Lo que hay que hacer usted muy claro es lo que le digo. Que dentro de una situación en la que estamos, el Partido Popular y las personas que aquí nos sentamos, nos duele y sufrimos que haya vecinos que pierdan su casa, evidentemente. Y que estamos trabajando para que eso no ocurra. No es usted tan estupenda y nosotros tan demonios. Le puedo asegurar que tenemos corazón como el que pueda tener usted. Porque, insisto, y no voy a reiterarme, ojalá en breve esas situaciones no se produzcan para que usted no lo tenga tan fácil con ese discurso que le resulta excesivamente cómodo. Gracias. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta, en atención a la señora alcaldesa, la pasaré para el mes que viene. Muchas gracias. Usted en el turno de las preguntas, el Partido Socialista. Sí, buenas tardes. ¿Pueden informar en qué fecha se ha procedido a la limpieza intensiva de los contenedores de recogida de residuos urbanos de carga trasera? Tiene la palabra el concejal de Obras. Sí, buenas tardes. Los contenedores se limpian una vez cada dos meses en invierno y una vez al mes en verano. Su turno de réplica. Bueno, yo no he traído, en este caso, el despliegue que el señor Sánchez ha traído anteriormente. Traigo una foto, no porque sea más pequeño, es menos importante. Yo no sé si con los datos o la frecuencia que usted acaba de dar, en Collado Villalba tenemos calles o están ustedes creando calles de primera, zonas de primera y de segunda a la hora de la limpieza de dichos contenedores. Porque yo le puedo decir por la zona que me muevo y le puedo poner ejemplos como es. Esto es un mínimo, un mínimo ejemplo de los muchos que hay en la zona. Y le puedo decir calle Travesía-La Venta, calle Alpedrete y des una puerta por toda la zona del Gorronal, porque están todos los puntos de contenerización de la zona del Gorronal en estas condiciones y peor que en estas condiciones. Por lo tanto, no sé si se lleva un seguimiento porque corresponda de la empresa que a ustedes le dicen que se limpia, o insisto, o limpian zonas y hay calles de zonas de primera y de segunda. Porque no me lo creo, no me lo creo. Tiene la palabra el concejal de Obras. Mire, yo respeto lógicamente sus exageraciones, pero justamente la calle Travesía-La Venta es un sitio donde no es que se limpie cada mes. Es que tenemos un problema con los comercios que hay en la zona. Están abriendo expedientes, se les está avisando, incluso lo mismo, se tiene que llegar a cierres. Porque esos contenedores se limpian bastante más a menudo porque, como digo, estos comercios no respetan la forma de tirar la basura. Es más, no respetan el reciclado con los vertidos orgánicos. Porque si usted en esa foto que usted me ha enseñado viera lo que han tirado en el contenedor amarillo, verá que a lo mejor hay que tirarlo en el contenedor verde. Por ponerle un ejemplo solamente. Pero con esto le digo, tenemos mucho que mejorar, sí, pero no por la limpieza, sino porque los contenedores son muy antiguos. Y muchas veces, aunque usted los limpie mucho, la forma que tienen los contenedores, los años que llevan y el estado en el que está, llega un momento que por mucho que usted limpie, ya le digo yo que el problema es otro. Siguiente pregunta. Claro, qué pena. Pero bueno, des una vuelta por el municipio porque, en fin. A ver, ya. ¿Pueden decirnos si tienen previsto arreglar el muro de piedra del Parque de Vélez? ¿Y cuándo? Tiene la palabra el concejal de Obras. Bueno, aquí sí que ahora me dirá usted porque, sinceramente, en la zona estamos actuando. Hemos arreglado ya el muro de la parte donde están los juegos infantiles, le estamos arreglando. Hemos arreglado en la otra acera el muro que daba el paseo, digamos, de la DESA. Y ahora continuamos. No sé exactamente a qué cacho del muro se refiere, pero si usted, que veo que camina por Villalba, y yo lo sé porque la he visto, verá que en la zona hay empleados municipales haciéndolo. De hecho, es más. Fíjese que no voy a decir, porque luego mismo me van a decir que voy a echar la culpa a los empleados y, valga me Dios, bastante bien trabajan y bastante bien lo hacen, pero incluso tuvimos alguna llamada de algún vecino diciendo que una parte del muro estaba protegida y que le estábamos dando con cemento para que no se cayera. O sea, fíjese si estamos actuando en la zona, que hasta eso nos pasó, ¿no? No sé a la medida usted qué parte es o qué parte cree que no se ha hecho bien. Y no se preocupe que la arreglamos sin ningún tipo de problema. Su turno de réplica. Sí, el señor concejal Sánchez se está refiriendo al muro de la zona del entorno de la DESA. Yo me refiero al muro de piedra del parque de Begles, que limita efectivamente lo que es la carretera, con el parque de Begles. Y, aparte de que le puedo enseñar fotos, y está aquí cerquita, ¿eh?, estas son unas mínimas fotos de cómo se encuentra el muro de piedra caído, deteriorado en unas condiciones lamentables. Pero, es más, aprovechando que en este muro, y que se ha traído un primer punto al orden del Día del Pleno, donde hablan de regularizar el uso de los huertos, yo sí le pediría, por favor, porque en años anteriores, en este muro, en la parte exterior y paralelo a la carretera, con el consiguiente problema de tráfico rodado que pasa por ahí, se ha estado permitiendo, por parte del equipo de gobierno, a una persona que lleve a cabo lo que es un huerto, llámenlo clandestino, llámenlo como quiera, un huerto, durante todo el año. Donde esa persona, con todos mis respetos y encantada, ha cogido, pues, los frutos y lo que corresponde del huerto. Pero, hombre, por favor, ahora que se ha aprobado en este Pleno un punto, tengan en cuenta a esta persona. Y, hombre, señor Sánchez, señor Sánchez, des una vuelta. Está aquí cerquita y esto es, se la voy a pasar la foto, pero debería de ir. Esto es, son dos puntos mínimos de lo que es muro del parque de Begles, no del entorno de la dehesa. Tiene la palabra el concejal de Obras. Mire, debería que hay muchas veces que no tiene que hacer un esfuerzo importante. Le acabo de decir que estamos actuando en la zona, le acabo de decir que ese muro está protegido, que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos en ese muro, porque, curiosamente, en este municipio queda, gracias a Dios, mucha gente muy sentimental de las cosas. Entonces, tenemos que tener el respeto de todos ellos. Pero voy a decir una cosa, eso es una cañada real. Usted lo sabe, me imagino, ha sido concejala de... Es una cañada real. ¿Usted sabe que la cañada real permite el uso de huerto? Que la cañada real permite el uso de huerto. Pero eso es una cosa que está opinando usted. Pero, vamos, dicho esto, de verdad, no se preocupe usted que al señor que hace el huerto ya le vamos a decir que usted tiene muchos problemas con el huerto y que vaya a la cantera de empresas que, vamos, no sé dónde gestionarán los huertos, y a ver si le dan uno abajo, porque creo que usted no duerme debido a que este señor se entretiene muchos días allí y pasa sus días en el huerto. Siguiente pregunta. ¿Usted de qué habla? Yo duermo, pero vamos a ver, quizá una cañada o no. El muro de piedra es su obligación y obligación de este equipo de Gobierno... Señora Vázquez, siguiente pregunta. ...de poner la piedra del muro en su sitio, que no le van a denunciar por ser cañada real. Se lo digo yo, que se hizo y se construyó cuando el Partido Socialista gobernaba y yo era concejala de Medio Ambiente. Y lo hicimos. Y no viene Vías Pecuarias, ni mucho menos, a darle a usted ni al señor, ni a ponerle una denuncia, ni mucho menos. Por lo tanto... Siguiente pregunta, señora Vázquez, por favor, si no le importa. En los últimos meses hemos visto acumulados áridos en la rotonda cercana al centro comercial Puerta de Villalba. ¿Puede informarnos en las condiciones que va a quedar dicha rotonda y quién correrá con los gastos del acondicionamiento en caso de que sea necesario? Tiene la palabra el concejal de Obras. Mire, esta es de las preguntas que, conociéndola, estoy convencido de que no la conteste y me va a decir usted lo mismo. Que si yo no le contesto a esta pregunta, va a decir lo mismo. Vamos a ver, esos áridos han desaparecido, como usted sabe. Usted sabe perfectamente que en esa rotonda están haciendo una actuación en el canal de Isabel II, donde están metiendo una cañería importante, porque eso va a ser lo que es el famoso tanque de tormentas, que esperemos que palíe mucho cuando hay una tormenta, los aumentos de agua. Y, lógicamente, al final la rotonda quedará como tiene que quedar y, al final, el arreglo le pagará el canal de Isabel II, porque entra dentro de la obra que se está realizando. No hay más. Su turno de réplica. Muchas gracias. Pues, dígame usted lo último que me ha dicho, que es lo que yo le preguntaba, y no me venga con historias raras que no vienen ni a cuento. Por favor, por favor, téngalo en cuenta para las próximas preguntas. Yo he terminado mi turno. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene previsto el equipo de Gobierno mantener la gratuidad en el servicio de estacionamiento regulado? Tiene la palabra el concejal de Obras. ¿Se ha saltado una pregunta? Ah, vale. No, es que estaba yo con él. Bueno, este equipo de Gobierno tiene pensado mantenerlo indefinidamente. ¿Su turno de réplica? No, no hay réplica. Ya ha dicho en pleno que indefinidamente. Gracias.